¡Suscríbete! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahhh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Profundo! ¡Buenas horas! ¡Buenas horas! ¡Buenas horas! ¡Vamos! 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 Uy! Vaya bienustra- ¡Vaya bien! ¡Vaya bien! ¡Vaya bien! Bueno, muy bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Buenas manos, manos. Buenas. 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 Gracias. 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 Quiero euẩnizar. Gracias. Perfecto. Gracias. kte clave. Gracias. Gracias. find another vital thing as well as well as well as well as well as well as andidal v Schroth. ¿No lo viste? ¡No la sacás! ¡No! 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 ¡Tropingol! ¡Tropingol! ¡Bien, Tuka! ¡Bien! ¡Bien, Tuka! ...y jugador de la cancha, Gregorio Canizón. ¡Bien, Tuka! ¡Bien, Tuka! ¡Bien, Tuka! ¡Grego! ¡Grego! ¡Andá fuerte para delante! ¡Grego! ¡Andá fuerte para delante! ¡Bien! ¡Bien, Tuka! ¡No te escuches! ¡No te escuches! ¡No te escuches! ¡No te escuches! Gracias. 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 ¿Cintura? 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 Quedate. ¿Cómo se abre? Gracias. 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 ¿Verdes? ¡Verdes, verde! ¡Arriba, arriba! ¡Bien! ¡Sin penadas! ¡Sin penales a nosotros! ¡Bien, Borrito! ¡Oh! ¡Abríste el chero! ¡De nuevo! ¡Sin penal, sin penal! ¡Tenilo, tenilo! ¡Tarres, revivirlo, tarres! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vete! ¡Volivor, volivor! ¡Volivor, por dentro! ¡Dale, Fran, dale, dale! ¡Esto es tiempo, hoy! ¡El quince, el quince! ¡Bien, Ángelo, bien! ¡Ailón! ¡Esto suma o no! ¡Esto suma! ¡No, el corte te está mirando! ¡El corte te está mirando! ¡Esto suma a punto! ¡Aca! ¡Ya me empecé a parar! ¡Aca me elé toque ah! ¡Se filter! ¡Aca! ¡Y ya! ¡Ay, Maria! ¡Esto suma a punto! ¡Esto muestrarte! ¡Me amanece! Gracias. 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 ¡Bien! 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 ¡Bien grud! ¡Bien grud! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¿Y le sacás el audio después o no? Depende del momento, pero bueno, la idea es que hay muchísimo viento, entonces trato de equiparar la música que siempre está, está bueno cuando se lo trae los clínicos y se lleva a preparar, pero después de lo trae los clínicos clásicos, le da bien con la artista madre. ¡Derecho! ¡Vamos, vamos, Nico! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! Es claro que se empieza a ver eso. ¡Bien, bien! Muy bien, bastante rápido. Gracias. 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 ¡Cambia, cambia! 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 ¡Bien, Pepe! ¡Bien, Pepe! ¡Bien, Pepe! ¡Bien, Pepe! ¡Bien, Pepe! Gracias. 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 Largo, largo. Ay, la buena. Me gustó la Francia, eh. Dale, Pancho. Sí, se le va alegre, vamos. Arriba. Cuatro. 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 Sí, la ventaja. Los brazos. Llego acá, ¿viste? Llego allá. Llego arriba. Llego arriba. Llego arriba. Llego arriba. Llego arriba. Vivo. Vivo. Sí, el doño arriba. Bien, el doño arriba. Te llamo a Israel. ¡No! Hájatece. Sordo, Javín Gracias. ¡Abajo, dale! ¡Bien, Tucumán! Gracias. 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 ¡Buenas, buenas! ¡Arriba, Chubut! ¡Dale Chubut! ¡Dale Chubut! ¡Dale Chubut! ¡Dale Chubut! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien, ganando! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, ganando! ¡Bien, ganando! ¡Cabarga! ¡Bien, Lange, bien! ¡Bien, Casemiro! ¡Bien, Limo! ¡Bien, Limo! ¡Bien, Limo! ¡Bien, Limo! ¡Viva! 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 ¡Arriba! 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 ¡Tangle Tondo! ¡Arriba! ¡Bien abajo! ¡Bien abajo! ¡Bien abajo! Gracias. 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 Vamos, Santi. Vamos, Santi, vamos. Vamos, Santi, vamos. Gracias, Chupe. Gracias. definitive. 25, feliz, favor. Hacé 21. Juego. No paga la marida, pero... Bien, bien, bien. La marida. Va a seguir el chido. Bien. ¡El apodo! ¡El apodo! ¡No te prendes! ¡Ay, ay, ay! ¡Mano, mano, mano! ¡Mano, mano, mano! ¡Eh! 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 ¡Pobre piso... ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, chica! ¡Bien, chica! ¡Bien, chica! ¡Buena, buena! ¡Bien, chica! ¡Dale, Jorge! ¡Gracias, marco! ¡Bien, chica! ¡Acelan 22! ¡Bien, chica! ¡Bien, chica! ¡Bien, chica! ¡Bien, chica! ¡Coffe, chica! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, Andrés, no te metas ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.